La Asamblea de Accionistas de Ecopetrol reunida este viernes aprobó un dividendo de 89 pesos por acción, lo cual representa un incremento de 280% frente al año anterior cuando se pagó 23 pesos. El pago de dividendos se da por las utilidades registradas en 2017 de 6.6 billones de pesos. Del total se distribuirá 3.6 billones de pesos, de los cuales 3.2 billones corresponden a la nación como accionista mayoritario y 421 mil millones de pesos para los minoritarios. Y demuestran tenacidad, compromiso y sobre todo una transformación de la compañía. El directivo sostuvo que parte del resultado es consecuencia del plan de ahorro y austeridad de la empresa derivada de los bajos precios del petróleo en el mercado internacional. Complacidos de haber podido en este año compartir con muchos de esos accionistas que han acompañado a la compañía en momentos difíciles, en momentos de crisis y también en momentos que han sido mejores. Ecopetrol fue una de las acciones que registró mayores alzas en la Bolsa de Valores de Colombia.